Hola, soy Germán García Arena, técnico del servicio postventa de Orbea. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo ajustar y engrasar correctamente el sistema Monolink de la potencia de una Ordu OMR. Los pasos son muy sencillos. El primero será el engrase de las piezas, el segundo será el montaje y el tercero será el ajuste final. Para realizar esta tarea utilizaremos una grasa para la tornillería, un compound para los elementos de carbono, una llave dinamométrica, una llave de 4 y los componentes que corresponden a la potencia de la Ordu. Como podéis ver en estas nuevas potencias hemos mejorado la superficie de contacto de la cuña con un ranurado, que evita cualquier movimiento del manillar con el mismo par de apriete. En nuestro primer paso engrasaremos todas las piezas. Empezaremos por los tornillos y engrasaremos las cuñas sobre esta parte donde se produce el apriete. Ahora utilizaremos este compound para las piezas de carbono. Deberemos pasarlo correctamente por la parte exterior de estas piezas. También recomendamos hacerlo en la superficie interior de la potencia. Aunque hayamos mejorado las piezas, como la cuña o el interior de la potencia, con un ranurado, el compound nos permite mayor fricción y evita cualquier otro movimiento. Nuestro segundo paso será montar la potencia. Y en este momento vamos a tener en cuenta dos cosas. La zona ondulada nos indica la parte exterior de la potencia. Y recordar que la zona ranurada debe ir hacia abajo, que es donde ancla la cuña. Para montar la potencia instalamos la pieza de carbono de un lado y del otro. Atornillamos sin respetar todavía el par de apriete para poder sostener la potencia y permitirnos anclar las cuñas. El siguiente paso es anclar las cuñas. Recordar que la ranurada debe ir en la zona ranurada de la potencia. Atamos. Una vez presentadas las piezas de carbono y las cuñas, procederemos con la llave dinamométrica a un par de 8 newtons a ajustar la tornillería. Comenzaremos por el tornillo superior. Una vez atado el tornillo superior a 8 newtons, ataremos el tornillo inferior de las cuñas. Una vez todo ajustado, para verificar que el manillar no se va a mover, forzamos el manillar de arriba hacia abajo y revisamos una vez más el par de apriete. 8 newtons de apriete. Ya tenemos montado nuestra potencia y nuestro manillar correctamente. Pero recordar que es muy importante verificar con un movimiento de manillar no haber perdido el par de apriete de la potencia y evitar que ésta se mueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!